Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos, me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale, lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Libres como el viento en mitad del mar Deja que tus sueños sean horas que se van Me dejo de amar Aleluya 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 ¿Eh? ¿Eh? Tremendo, ¿eh? Sabe el pelo y dice ¡Ile, calé! ¿No qué va? Dale, 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 dale El que vino le convino porque disfruta del vino Vino tinto que el vecino le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron y estrentaron Que gritaron sorprendido ¿Eh? 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 ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres rumpeando? ¿Cuántas mujeres brincando? ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Eh? Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Y así siento la alegría, me da dolor a comida Que acompaña la emoción, vacilemos todos un montón ¡Ah! 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 ¡No qué va! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡Ja Lo que se perdió Cuantas mujeres gritando Cuantos tigres gozando Cuantas mujeres bailando Cuantos tigres gozando Mira como se deleitan Mira como me deleitan Mira como se deleitan Mira como me deleitan Aquí se baila, sí, aquí se baila Sí, 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 aquí se baila Sí, aquí se baila Sí, sí, sí Tremendo Cuantas mujeres bailando Cuantas mujeres gozando Cuantas mujeres rumbeando Cuantas mujeres brincando El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe Gracias.